pero mañana también tocará reunirse y avanzar muy temprano de la mañana con todos los pendientes y en el alba ya de esperar el arranque de francia marruecos como visualizan estas semifinales nunca había llegado tan rápido yo a mi trabajo no había tráfico salí de mi casa a las 12 y 50 más o menos para llegar aquí a la una siempre me trajo 10 15 minutos en cinco minutos estaba yo no encontré tráfico no encontré en tegucigalpa y en navidad todos los que vivimos en tegucigalpa sabemos el nefasto tráfico que hay en la capital y hoy no encontré ningún carro a esa hora y mañana creo que también según un poco tal vez con menos euforia creo yo porque creo que latinoamérica obviamente pues es de nuestro continente y aquí ya conforme a partido y en y ojo no yo sí siempre he dicho desde que inició el mundial francia no ha titubeado francia no ha tenido ese bajón que han tenido argentina se inició perdiendo no francia para mí sigue siendo candidata fuerte al título mundial a ser bicampeón del mundo pero ojo marruecos desde ahí en el programa pasado ya no es sorpresa marruecos está ahí candidata tiene sus méritos y a mí no me extrañaría como lo dije con brasil no me extrañaría en absoluto que mañana marruecos le hiciera la la trastada decimos no la la a francia tiene con que ha demostrado que está para competir con un fútbol a los simeones ya bueno no pero pero está para competir y seguramente le dará un dolor de cabeza a francia yo creo que mañana francia confirma si va así de de compacta y así de candidata a la final o lo veremos ahí con algunas debilidades que seguramente escalón estará viendo al detalle ese partido para poder yo no sé a mí me parece que la prueba de fuego realmente con la que se tenía que medir esta francia fue en cuartos de finales inglaterra con inglaterra esa fue la prueba de fuego para 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 francia y no es que esta marruecos sea una selección ratonera porque yo en lo particular odio mucho ese estilo o esa propuesta de juego ratonero como la de un aire por ejemplo que es un equipo que te tira atrás y con todos los argumentos futbolísticos que tenés al frente pues no va y no te busca y quizás esta versión de chelo simeone cuando le dieron a joao félix cuando estuvo en su momento griezmann o sea esta versión no me gusta porque me parece que tiene un poco más pero hablando de esta marruecos no es una selección ratonera es una selección clara a lo que juega a sus fortalezas defensivas a juntar sus dos líneas y explotar en el momento que tiene los pocos recursos ofensivos que pueda llegar a tener en este partido les parece que esa será la misma versión que veremos mañana ante una francia que estemos claros en la favorita y es superior a marruecos si seguramente marruecos no va a cambiar su estilo de juego mañana o sea va a esperar a ver lo que hace francia a mí me da a mí me da la impresión que marruecos le vamos buscando rival a medida que va avanzando aquí está bien con españa se queda mundial pasa a portugal aquí está bien aquí se queda y ahora vamos al siguiente nivel avanzando de nivel de dificultad yo creo que esta vez aquí se queda yo creo que sí tal vez no me equivoco la tercera vez porque siento que como dijimos que portugal tenía mejores armas ofensivas que españa yo siento que francia tiene mejores armas ofensivas que portugal y que españa y que por eso francia debería de vencer a marruecos yo siento que tal vez no es ratonera como decir vos pero si obviamente priorizar la solidad la solidad defensiva el mérito es que jugando ese estilo de juego casi no le llega entonces un gol en contra un estilo diferente porque cuando sos un equipo ratonero tiras tu equipo atrás te llega pero tenés la fortaleza de saber defenderte y de aguantar no ese es un equipo ratonero cuando tu estilo de juego es juntar tus dos líneas difícilmente te van a llegar al área a mí me parece que hay un futbolista como en bapé como dembélé y las efectividad de de girut en el medio puede quebrar estos bloques con futbolistas diferentes que me parece que no tuvo portugal lastimosamente no y que no le termina ajustando con cristiano ronaldo te parece que por ahí puede pasar la clave de esta francia que cuando decida atacarse no va a salir a especular georgina sino que va a salir no sé si en bapé y dembélé a querer comerse a los marroquí y evitar una sorpresa mayor porque han aprendido la elección lo que pasa es que está esta francia es individual y colectivamente superior claramente a cualquier otra selección que hayamos visto en este mundial y eso incluye la argentina colectivamente individualmente por eso sí por eso lo dije es superior individual y colectivamente a cualquier selección que habíamos visto en este mundial y eso incluye a argentina ahora marruecos tiene sus argumentos futbolísticos y por eso está aquí pero bueno a la gente le gusta mucho el el pequeñín que se atreve a a retar a un gran goleón verdad entonces ese trillado david contra goleat lo que no sé es si realmente mañana se ve el david contra goleat porque francia es muy contundente podría pasar marruecos por por hacer un gran partido complicando la francia si en algunos tramos algún tiempo que le cueste hacerle un gol que le cueste se defina no por tres goles como hoy pero que esto se defina por un gol le costó recordemos el grupo donde viene médica canadá y croacia croacia acaba de ser eliminada por así que luego 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 se enfrenta contra es portugal realmente portugal y españa las selecciones europeas que te dicen te van a golear ella que es sincero pero que no son tan verticales y tan efectivas como lo es ahora entonces como que va como enfrentando diferentes niveles porque vimos portugal es más vertical que españa no pasó y ahora estamos diciendo francia es más vertical que portugal y españa y yo creo que por eso y por ahí va la clave del porque el favoritismo de francia además de todo lo que tiene mejor es individualidad de francia que las demás selecciones que han enfrentado francia es una selección más competitiva que decirlo y más cohesionada también y francia distinta porque tiene cuantas cuatro bajas fundamentales canté un cuncu poc baja no bueno ya ni las ha necesitado ni nos hemos recordado de ellos durante esta copa de no pero pero salgo que decir bueno está lo trabajado que está francia cuando hace las transiciones de defensa ataque salta la línea de presión con dos tres toques de primera intención yo creo que mañana automático que estábamos hablando de corte así yo coincido con jenny con que francia pasó su prueba de fuego contra inglaterra que era un equipo de que mostraba fútbol exquisito y a mí realmente me lamenté mucho que sufrió o sea que te recordes que francia se haya recordar algún tramo que inglaterra lo superó tenía la manija del partido la el balón pero yo no recuerdo esta francia sufriendo no sino que cuando decidió acelerar después del del tanto de penal de que en el segundo tiempo que terminó mejor inglaterra luego en el en el arranque del complemento francia decía acelerar anotar gol o sea en cambio de ritmo de mbappé si te quiebra cualquiera ahí voy yo creo yo que mañana y ese duelo entre hakim y mbappé amigos que se conocen y compañeros yo creo que mañana también es una juega un papel fundamental planteamiento de champs o sea si él busca mañana o le encuentra la llave a ese rojo marroquín no de champ va a ser vertical la calidad individual de los franceses bueno los franceses fleca colonias francesas pero si supera hombre por hombre ahora si mañana sucediese algo en donde marruecos le hace daño a esta francia y la dejar en el camino entonces cobraría mucha importancia ese dicho trillado también en el fútbol de son 90 minutos porque todo lo que ha venido construyendo francia en todo este tramo y quedarse por esos 90 minutos frente a marruecos de verdad que sería eso porque en una eliminación directa en 90 minutos las diferencias se acortan siempre lo que hemos dicho pero cualquiera de los dos en 180 la historia cambia ahí es donde la experiencia su plantel yo creo que al contrario si hay 10 partidos marruecos francia probablemente francia va a ganar 9 de 10 pero mañana solo es una yo creo yo creo que a quien le conviene y buscaría a la larga y los penales pero mañana se definen 90 menos si solo penales hoy miraba penales mañana no se atreve a decir así francia mañana yo no yo no yo no yo no me atrevo a no no puedo ser tan atrevido y tan grosero con marruecos de decir no 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 es que no le estoy faltando el respeto marruecos estoy diciendo eso y yo lo he reconocido mejor dicho a marruecos y estamos de acuerdo y yo creo que yo creo que a esta altura del mundial menos pensará marruecos y mejor que la de que la del mundial pasado no creo no lo veo tan así porque no hay tanta diferencia entre los dos me parece que los dos juegan bien hay como reemplazos puntuales porque si miramos claro es que para mí hace falta un cante pero se encontró un yo creo que es más vertical es más vertical que la del 2018 es más vertical tal vez por eso pero porque creo que 50 por ejemplo recordemos que en rusia mbappé tenía que 18 años ya mbappé viene realmente tiene que demostrar no sé si que es mejor de que me sí porque no no lo es no es a la comparación pero tiene que demostrar que va a ser el mejor mbappé del mundial mañana haciendo un partido tirándose entonces si esta sería la frase pero metiendo mbappé a francia a la final si eso es así y podríamos decir no pueden competir la prueba de fuego de mbappé sería la final entonces no sé no sé no sé sería la final si no lo hace probablemente no le ajuste no es lo mismo un mbappé mañana frente a marruecos no sé pero de acuerdo pero primero tiene que demostrar mañana ey messi lo tenía que demostrar hoy lo hizo y bueno ya ya vimos de que mbappé tampoco es imparable porque inglaterra le encontró la vuelta que es lo que te digo también ahí para mí por ejemplo el técnico marroquí tiene preparado un escalonamiento defensivo a la mañana es lo que te digo yo no te firmo tan rápido en los 90 france no es una avalancha francia es el equipo más compacto de catar 2022 en todas sus áreas futbolísticas pero no por porque marruecos ha demostrado que defensivamente es muy solo no es lo que la última vez que el campeón había llegado a la final había sido el 94 que el 94 va a ser cocampeón y llegó a la final de francia 98 y terminó por perdiendo 3-0. Esa fue la última vez que pasó eso. Francia mañana tiene la posibilidad de repetir. De vencerlo, ¿no? Debe ser esa maldición de ser bueno, educar mi campeonato, ¿no? De acuerdo, y vamos a ver si le ajusta primero. Tiene que pasar, por supuesto, de esta semifinal ante Marruecos. Cerramos hasta acá.